Por tu gracia soy un bendecido Tus promesas se están cumpliendo porque no eres hijo de hombre para mentir Una a una la estoy recibiendo y las que faltan por fe yo la voy a recibir Y mi pastor se llama Jehová, él es el dueño del universo Por eso nada me faltará, es mi abrigo y también mi sustento Por eso nada me faltará, es mi abrigo y también mi sustento En su palabra yo encuentro la paz, él me habla en todo momento En su palabra yo encuentro la paz, él me habla en todo momento Y mi pastor se llama Jehová, él es el dueño del universo Y por eso nada me faltará, es mi abrigo y también mi sustento Jehová me sostiene con tu diestra y te sostiene a ti también Por eso somos bendecidos, aleluya ¿Dónde están los bendecidos? A ver, a ver, a ver, a ver Si usted es bendecido, alabe, alabe, alabe Porque el Señor merece toda gloria, porque Él nos ha bendecido Aleluya, alabe, alabe, alabe Y la alabanza es para el Señor Y hay que gozarse también Todo el que pida se le dará, así dijo el Señor Jesucristo Por eso no dejo de clamar, y Él me da lo que yo necesito Mi mirada está puesta en Jesús, Él es el dueño de la riqueza No te mire Él bendice al que camina en luz, por eso es que yo vivo confiado en Jehová y Jiré Y mi pastor se llama Jehová, Él es el dueño del universo Por eso nada me faltará, es mi abrigo y también mi sustento Por eso nada me faltará, es mi abrigo y también mi sustento En su palabra yo encuentro la paz, Él me habla en todo momento En su palabra yo encuentro la paz, Él me habla en todo momento Y mi pastor se llama Jehová, Él es el dueño del universo Por eso nada me faltará, es mi abrigo y también mi sustento Y tu pastor se llama Jehová, Él es el dueño del universo Por eso nada me faltará, es mi abrigo y también mi sustento Y mi pastor se llama Jehová, Él es el dueño del universo ¿Cuándo puede decir el coro conmigo? ¿Cuándo quiere decirlo a Él? Profetizándole en el nombre de Jesús Mi pastor se llama Jehová, Él es el dueño del universo Por eso nada me faltará, es mi abrigo y también mi sustento Y mi pastor se llama Jehová, Él es el dueño del universo Y tu pastor se llama Jehová, Él es el dueño del universo Por eso nada me faltará, es mi abrigo y también mi sustento Por eso nada me faltará, es mi abrigo y también mi sustento Y mi pastor se llama Jehová, Él es el dueño del universo Por eso nada me faltará, es mi abrigo y también mi sustento Por eso nada me faltará, es mi abrigo y también mi sustento